Sí, obviamente, o sea, mucha gente piensa que es como actuado y así, pero, o sea, no, literalmente nosotros lo vivimos en persona, o sea, lo que ustedes ven en la tele, así literalmente igual lo vivimos nosotros, o sea, no hay tiempos extras, no hay actuación, ni corte de cámaras, nada, o sea, es... Sí, lloramos porque, pues, duele, ¿no? O sea, yo creo que con la persona que más lloré cuando se fue fue con Majo porque éramos literalmente así y, pues, ya estuvo muy sad, así que sí, también los chefs lloraban y todo, o sea, es que hay algo que ustedes no entienden, tipo, fuera de las grabaciones, estamos juntos todo el tiempo, o sea, literalmente nos compartimos como una familia, ¿saben? Estamos juntos como tres meses, entonces, obviamente, cuando alguien se va es como sad. Literalmente creo que no pensaba, o sea, como que en mi mente no captaba que yo hubiera ganado, o sea, como que estaba en shock, o sea, no sé, no me lo esperaba para nada, tipo, como que era como, ¿what? O sea, estoy viviendo mi sueño, obviamente muchísima adrenalina, de hecho, creo que en el momento que he sentido más adrenalina, nervios y no sé qué tantas emociones mezcladas en toda mi vida, fue exactamente cuando el chef Herrera estaba con el papelito, espérense, este papelito, porque tardó como, o sea, no sé, creo que fue como un minuto o menos, pero para mí eso duró como 10 horas que no decía quién ganaba y yo sentía que mi corazón se estaba saliendo. Se los juro, sí, un momento más, no sé ni cómo describirlo, pero obviamente muchísima felicidad, puedo decir que ha cambiado mi vida totalmente. Por un lado, sad, porque dije como, ya se acabó toda esta aventura y por otro fue como felicidad porque todos mis esfuerzos rindieron. No, imposible, no te dan tiempo extra, o sea, es el tiempo que te dan y si no terminaste, tu problema, o sea, literal, tú tienes que ver que te dé el tiempo de hacer lo que vayas a cocinar en ese tiempo, por eso tienes que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer, porque si se te acaba el tiempo, pues va y mueres. Creo que en mi temporada nunca le pasó a nadie que se, o sea, que no terminara tiempo. O sea, me acuerdo que les llegó a pasar a alguien de que se les iba el tiempo y medio terminaban su plato, o sea, no necesitaba tiempo de terminar como querían, pero buscas la manera de resolverlo y entregar lo más completo posible. Lo que sí me tocó ver fue a uno de los adultos que no les dio tiempo de terminar y lo entregó a medias y problemas. Pero no, o sea, no te dan tiempo extra, ni te dan chance de terminar, es el tiempo que te dan y si no terminas, pues... Pues cuando estaba en Masterchef tenía 12 años, fue en 2016, entonces ya pasaron como 4 años, y sí, bastante, y sí sigo cocinando todo el tiempo. O sea, sobre todo después de Masterchef todavía empecé a cocinar más, más y un poquito más profesional, de que cocinando restaurantes y así, entonces sí, no he dejado de cocinar. Y ahorita en cuarentena, sobre todo, todo el tiempo. Sí, o sea, obviamente no es como que te lo prohiban, tipo, mientras estás grabando, tú puedes ir al baño, pero obviamente ninguno de nosotros íbamos al baño mientras grabamos, porque, pues, te quita tiempo y no nos conviene, obviamente. O sea, de que tú puedes ir al baño si tú quieres, pero, pues, te sales y pierdes tiempo y solamente tenemos como 40 minutos para cocinar, entonces ir al baño no es una opción, o sea, nos aguantamos hasta que terminemos de cocinar, si no, perdemos tiempo. Como nuestra temporada fue la primera temporada de Masterchef Junior, no se grababa en México, se grababa en Colombia. Porque todavía no había cocinas de Masterchef aquí en México y todo eso, entonces se... La primera de adultos y la primera de junior se grabó en Colombia, entonces dormíamos todos juntos en un hotel. Tipo, creo que toda la grabación hasta el final, si te quedabas hasta la final, duró más o menos dos meses y medio, casi tres meses, que nos quedamos allá y ya vivíamos todos juntos en un hotel. O sea, obviamente, como somos menores de edad, con nuestros papás y así, pero sí, todos juntos en un hotel. No, o sea, sí era un ship que hacían demasiado porque nos llevábamos muy bien y éramos súper buenos amigos, pero, pero, no, o sea, era solo una muy buena amistad y ya. Sí íbamos a la escuela, pero en la noche, tipo, todo el día grabábamos el programa y en la noche teníamos como maestras particulares que nos daban clases a todos juntos y ya, o sea, nuestros maestros de la escuela de aquí, de nuestras ciudades, nos mandaban tareas, la hacíamos y así. O sea, en las noches terminando de grabar. Súper bien, literalmente, o sea, creo que en el programa no se llega a apreciar tanto esa convivencia porque se enfoca un poco más en la cocina, pero detrás del programa, detrás de la competencia, detrás de Cármaras, o sea, estamos juntos todo el tiempo, o sea, desayunamos juntos, grabamos juntos, cenamos juntos, vamos a la escuela juntos, en los días libres que tenemos, estábamos juntos todo el tiempo, literalmente somos como una segunda familia, o sea, nunca tuvimos ningún problema entre nosotros ni nada, o sea, creo que es algo que no se enfoca mucho en el programa ni lo muestra mucho, pero, o sea, hasta ahorita no seguimos hablando.